hola qué tal y bienvenido a esta nueva normalidad hoy nos encontramos en una de las colonias más emblemáticas de la ciudad de toluca en el estado de méxico me refiero a la colonia el seminario y si vamos a degustar unos ricos taquitos de un lugar que es muy popular se llama el taco móvil si no lo conoces te invito a conocer en este recorrido así que acompáñame yo soy adriana de ellos y vámonos a comer y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.